Y desde San Mateo, justamente desde el santuario de la Virgen de Belén, patrona del Estado de Aragua, me encuentro con la grata compañía de Monseñor Enrique Parrabano, obispo de Maracay, durante su visita pastoral a la comunidad de San Mateo. Quisiéramos en esta oportunidad preguntarle, Monseñor, ¿por qué la diócesis eligió el título científico del amor al Dr. José Gregorio Hernández? El título científico del amor al Dr. José Gregorio Hernández lo hemos colocado basándonos en su historia de vida. El Venerable fue un médico al servicio de la medicina, la ciencia, pero sobre todo fue un hombre de amor. Su entrega al prójimo, particularmente al pobre y al necesitado, hecho con humildad y oración, con espíritu de santidad, y sobre todo con esa enorme carga catequística que él tenía, de no solamente preocuparse por la salud física de las personas, sino buscar también la salud del alma en el encuentro con Dios, hicieron que como diócesis de Maracay, nos inclináramos para tratar este título civil. Entre otras cosas, ha estado siempre en debate con la Iglesia, razón y fe, pero con este nuevo deato José Gregorio Hernández, se demuestra cómo se puede ir de la mano para hacer siempre el bien. Es así, Su Excelencia, para nosotros es un grato placer tenernos con nosotros, y yo, mientras tanto, desde el Santuario de la Virgen de Belén, hago un pase a los estudios. Soy Raquel Perdomo, para la diócesis de Maracay. ¡Suscríbete al canal! 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 Que viva el doctor José Gregorio Hernández La esperanza de este pueblo ha llegado a convenclar Que la vida de este siervo es ejemplo de santidad Muchos hombres y mujeres dan testimonio de la luz Por intercesión de los de Gregorio han recobrado la salud Te damos gracias Señor por el médico de los pobres El científico del amor intercede por los hombres Bendición de Venezuela, nuestra paria de vencedores Doctor José Gregorio Hernández Doctor José Gregorio, la increíble somos un reloj Como instrumento de Dios, a salvar al enfermo Con María de Corromoto intercede por nosotros Nuestra patria Venezuela con gran fe de venera Venezuela, Venezuela Venezuela del amor Se queda de júmilo y de gozo José Gregorio, santo varón Venezuela, Venezuela Tierra de gracia y bendición Y una navega en el encante Que viva el doctor José Gregorio Hernández Un hombre auténtico Tiene como ideal moral Hacer el bien Quiero que mi vida se deslice Entre el calvario y el altar Y la cruz y la eucaristía Sirvamos al Señor con alegría Más que cantarle a la cruz Quiero llevarla cantando Que viva el doctor José Gregorio Hernández José Gregorio Hernández José Gregorio Hernández Venezuela, Venezuela José Gregorio Hernández Lleguien Para que eres con tus suegros José Gregorio Hernández El amo de los enfermos José Gregorio Hernández Científico del amor José Gregorio Hernández Es el médico de los pobres José Gregorio Hernández Que viva el doctor José Gregorio Hernández Científico del amor José Gregorio Hernández Científico del amor Científico del amor Científico del amor Científico del amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.